El rostro es de Pepín Rodríguez Simón, quien por segunda vez a través de la justicia de Montevideo se le ha rechazado el habeas corpus. El abogado defensor le había dicho a la jueza Servini de Cubría que entiende la causa, que estaba pretendiendo recibir una categoría de refugiado político porque había dicho que sufría persecución política y temía una detención arbitraria en la Argentina. Lo cierto es que esta jueza, la misma jueza María Servini de Cubría, lo que dispuso es su captura internacional a través de Interpol. ¿Y dónde está Pepín en estos momentos? Juana Morín nos da toda la información. Juan, buenas tardes. ¿Qué tal María Belén? Un gusto, como siempre, charlar con vos. Bueno, como muy bien marcada, siempre con mucha precisión, se le rechazó finalmente el pedido de habeas corpus a Fabián Rodríguez Simón, el operador judicial de Mauricio Macri, que todavía debe declarar en realidad en indagatoria. Es necesario también aclarar lo rápido que escaló el tema respecto de su posible detención o no. Lo cierto es que Fabián Rodríguez Simón termina de alguna manera acelerando mucho el proceso. La verdad es que nadie pensaba en detenerlo de manera preventiva, simplemente se lo había citado a declaración indagatoria. Sefor Uruguay presentó ante la jueza Servini de Cubría los pasajes que determinaban que él volvía al país. Es decir, presentó el pasaje de regreso, bueno, finalmente lo utilizó como una vía de escape y allí está buscando tratamiento especial como refugiado político. Ayer recibió un duro revés y nosotros hoy en ámbito financiero publicamos una investigación que revela también un poco quién es Fabián Rodríguez Simón y es una figura que dista mucho de esa figura de alguna manera inocente que intenta vender ahora a través de los medios de comunicación. Hoy publicamos puntualmente en ámbito, está la nota para que puedan leerla con toda la documentación, como siempre lo hacemos, tres ingresos de Fabián Rodríguez Simón a la Agencia Federal de Inteligencia, la sede central de la Agencia Federal de Inteligencia en la calle 25 de Mayo. En las tres oportunidades fue a verlo a Gustavo Arribas. Ninguno de los tres registros tiene horario de egreso, es decir, tiene una hora de ingreso, no se sabe a qué hora se fue y sí hay fechas que son muy particulares, es decir, no fue en ocasiones aisladas. Puntualmente hay una fecha que nos llama la atención y también tiene que ver con otro tema del que nosotros hablamos mucho el año pasado y es el del espionaje ilegal. Lo hemos desarrollado y mucho en este mismo programa el tema de los chats y las actividades de inteligencia ilegal que hacían los espías de la Agencia Federal de Inteligencia, del que Mauricio Macri intentó desligarse. Lo cierto es que Fabián Rodríguez Simón ingresó a ver a Gustavo Arribas el 26 de octubre de 2018 a las 2 de la tarde y el 27 de octubre, es decir, un día después, 24 horas después, en el expediente de los espías, es decir, en el chat de los espías de la Agencia Federal de Inteligencia, se activa una búsqueda desesperada para determinar con quién había fotografiado a Fabián Rodríguez Simón junto a Carlos Rosencrantz. Es decir, Rodríguez Simón le plantea a Gustavo Arribas el 26 de octubre, alguien me vio junto a Carlos Rosencrantz, en un bar, tomando un café un fin de semana, yo discutí con esa persona, necesito que la identifiquen para evitar que se publique la información que es bastante escandalosa, que un operador judicial esté sentado en la misma mesa con el propio presidente de la Corte Suprema. Están en la publicación de hoy de Ámbito, están todos los chats de los espías. Un día después, el entonces director de operaciones de la Agencia Federal de Inteligencia, Alan Ruiz, les pide a los espías que por favor encuentren quién le había tomado una foto a Fabián Rodríguez Simón junto a Carlos Rosencrantz, junto al presidente de la Corte. Y a partir de allí, se desata una suerte de cacería, de persecución por parte de los espías para determinar en qué bar fue, quiénes lo habían visto y con quién había discutido Fabián Rodríguez Simón. Cuando se encuentran Fabián Rodríguez Simón y Rosencrantz en un bar en Palermo, alguien los ve, alguien les toma una fotografía, Rodríguez Simón discute con la persona que los identifica y Rodríguez Simón acude a la Agencia Federal de Inteligencia para encontrar a esa persona. Están todos los chats donde dicen, es un pedido del uno, no se entiende si es en referencia a Mauricio Macri o a Gustavo Arribas, pero es apenas 24 horas después que Fabián Rodríguez Simón visitara la Agencia Federal de Inteligencia y en los propios chats están las capturas de pantalla que hacen sobre el video de Rodríguez Simón junto a Rosencrantz y piden comparar las caras para identificar a la persona que los había visto en un bar. Así que imagínense el calibre, el tenor de esta publicación que no hace más que poner sobre la mesa algo que todos sabemos que es Vox Populi, pero que ahora está acompañado de documentación y de un expediente judicial que los espías de la Agencia Federal de Inteligencia hacían espionaje político, pero también hacían espionaje a pedido de, por ejemplo, Fabián Rodríguez Simón para que en definitiva nadie se enterara que tenía reuniones, por ejemplo, con el presidente de la Corte Suprema. Ahora, Juan, ahora tiene pedido de captura internacional por la Interpol, obviamente, que lo está buscando, eso lo dispuso la jueza María Servini de Cubría. Por eso te preguntaba si sabes dónde está, si permanece en Uruguay, en Uruguay dónde estaría, si en Montevideo, en otra localidad, o si salió de ese país teniendo en consideración que todavía, o sea, no solamente la justicia penal le fue adversa, sino que por otra parte no obtuvo la categoría de refugiado político que él estaba demandando. Sí, y que también él esperaba una suerte de fallo a favor cuando presentó el habeas corpus. Es una pregunta interesante. ¿Dónde está? Lo cierto es que Fabián Rodríguez Simón se presentó, presentó el domicilio donde presuntamente se está quedando. Hoy en día está en la República Oriental del Uruguay a la espera de un pronto tratamiento respecto del pedido de refugiado político. Da toda la impresión que es difícil que algo así prospere, sobre todo teniendo en cuenta que le acaban de rechazar un habeas corpus. Y otra cuestión central en esto que es necesario poner sobre la mesa es el alevoso aludir a la justicia, la evasión al Poder Judicial que simplemente lo citó a una declaración indagatoria a partir del entrecruzamiento de llamados y a partir de una recolección de pruebas suficiente como para que la jueza entienda que tiene que dar explicaciones. Es necesario aclarar, la declaración indagatoria es el principal acto de defensa que tiene un imputado en una causa. Lo cual llama mucho la atención que Fabián Rodríguez Simón haya decidido arbitrariamente entender que después de la indagatoria va a terminar con un pedido de prisión preventiva. Lo cierto es que no hay indicios que determinaran eso en absoluto. El simple devenir de una causa, el simple trámite de una causa, el avance de una causa nunca puede ser visto como una persecución política y arbitraria, algo que sí se ocupaba de hacer, por ejemplo, Fabián Rodríguez Simón cuando se reunía con todos los jueces, amigos del poder de turno, amigos del poder de la mesa judicial. Por ejemplo, bueno, esas detenciones arbitrarias y preventivas son las que ahora teme sufrir Fabián Rodríguez Simón. Lo cierto es que la causa venía con un ritmo absolutamente normal, venía avanzando en cuanto a la recolección de pruebas y simplemente se lo llamó indagatoria. En cuanto se lo llamó indagatoria, Rodríguez Simón decidió huir a Uruguay diciendo que volvía. No volvió, hoy en día tiene un pedido de captura porque básicamente le mintió a la jueza cuando presentó un pasaje de vuelta que no iba a utilizar y decidió presentar este pedido que uno entiende tiene pocos argumentos como para que prosperen. Uno no puede dejar de mirar la enorme cantidad de causas que hay contra dirigentes políticos que no alegan una condición de perseguidos o que no se han ido a refugiar. En tal caso, denuncian arbitrariedades y lo pelean dentro del expediente, no se van a Uruguay u otro país a pedir categoría de refugiado político. Una cuestión bastante llamativa. Muchísimas gracias Juana Morín por la información.